hola muy buenas a todos bienvenidos a esta primera sesión de tips de marketing para startup estoy encantada de que estéis aquí el lanzamiento del canal y de lo que queríamos hacer ha ido bastante bien así que os lo agradezco habéis compartido mucho en las redes sociales sobre todo el linkedin que al final es el canal que yo que yo más uso ahora bien lo importante a partir de ahora es que os suscribáis porque si no vais a perder todas las sesiones de estos miércoles no os vais a acordar y entonces es muy importante para mí que os suscribáis además luego a mí me gustaría que las sesiones fueran dinámicas entretenidas entonces si podemos comunicarnos vía youtube compartiendo experiencias y demás sería ideal entonces de verdad os invito a que os suscribáis y que sobre todo que lo compartáis en las redes sociales sabéis que tenemos un hashtag que es marketing para startups que es el que vamos a usar para dar visibilidad al curso y para poder compartir experiencias o para contestar a respuestas lo que sea vale entonces os os animo mucho a hacer estas estas dos cosas la veréis que en esta sesión al final del turno he pensado en una pregunta entonces va a ser la primera base nuestro primero un boarding con este hashtag lo vamos a usar en las redes sociales yo os aconsejo que sea en linkedin porque al final es el canal profesional que estoy usando y funciona muy bien entonces la idea es que contestéis al a la pregunta en linkedin la dejaré ahí puesta y usamos este hashtag y así no podemos encontrar todas las respuestas de todo el mundo otra cosa que os invito a hacer es poner un comentario en youtube si me queréis hacer preguntas si tenéis una sugerencia lo que sea usar youtube para esto y el resto pues lo usamos con el hashtag para en linkedin directamente entonces como sabéis todas las semanas funcionamos con el uno entre cuatro es decir un tema que va dividido en cuatro en cuatro en cuatro partes no una parte teórica una parte práctica una herramienta y una recomendación del día este miércoles el tema es metodología para startups es muy global pero como eso son píldoras o pretenden ser píldoras de información no voy a entrar en detalle es decir que va a ser una introducción a metodología para startups hay un montón hoy vamos a hablar de de cuatro principales design thinking lean start up jail y growth hacking simplemente evocarlas porque luego cada sesión que voy a hacer en realidad va a tener que ver con uno de estos cuatro conceptos vale entonces el caso práctico al final en esta sesión es simplemente que os hablaré de lo que hemos hecho nosotros en sticker for life porque ya sabéis si es importante os lo voy a recordar nosotros yo soy la cmo de un de una startup que se llama stickers for life estamos desarrollando un producto bueno más bien dicho mejor dicho una solución para motoristas vale el tema es que el propósito de sticker es identificar a los motoristas en caso de emergencia entonces lo que estamos desarrollando es una pegatina que viene en el casco y que permite acceder a datos para en caso de emergencia para atender mejor al motorista y para cortar intentar acortar plazos de rescate nosotros como startups estamos en una lo que es una aceleradora de negocio en madrid que es la nave la nave depende del ayuntamiento directamente entonces estamos con un con ellos hemos empezado hace unos meses tenemos un programa de seis meses en el cual pues primero somos residentes es decir que físicamente estamos ahí dos tenemos un mentor que se encarga de nosotros nos sigue en un proceso y nos aconseja y tres tenemos unas sesiones grupales de aprendizaje donde nos dan también tips o nos dan sesiones de bueno depende de una hora dos horas sobre temas en concreto para ir desarrollando y ayudarnos a desarrollar el producto vale entonces ese es el es 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 importante que sepáis de dónde viene también esta iniciativa para que viene conjunta con stickers for life y con la nave que nos han invitado a generar contenidos durante este tiempo de confinamiento la herramienta hoy no hay herramienta voy a hablar de un libro y voy a recomendaros un experto recomendación de libro hoy os voy a recomendar este libro que se llama lanza emprendes de cero que es de diana potetzer que es este libro que bueno que veis en pantalla y que tengo ahí este libro para una startup es 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 como la biblia o sea yo este libro me lo he leído entero y además no es un libro cualquiera o sea a mí me ha gustado mucho porque es que lo que he hecho diana diana es una persona que ya tiene muchísimo conocimiento ya tiene un blog que es muy potente tiene un blog muy potente vale entonces entonces ha conseguido unir todo el contenido que tenía metido en el blog con este libro si vais al blog que se llama emprende a conciencia vais a encontrar un montón de contenidos además súper valiosos vale sobre todo tema de pues cómo crear una startup sin lanzarla y hacerlo lo mejor posible vais a encontrar en su blog yo creo que tiene no sé creo que lo miré el otro día tenía cientos de páginas vale indexadas en google ahí entonces tiene un contenido abierto si os metéis en la newsletter accedéis a más contenido vale y con este libro lo que o lo que os lo que os da es que hay un al principio del todo tenéis un enlace para entrar y poder acceder a contenido más avanzado que me ha gustado muchísimo de este libro os lo voy a enseñar al final de cada capítulo hay una parte interactiva vale no sé si lo veis es esto de aquí te pone ahora te toca a ti aquí tenéis que hacer pues algún trabajillo vale y además lo guay de todo esto es que os podéis apoyar en el contenido que tiene ella en su página web entonces es muy interesante porque no es no es el típico libro teórico sino que es muy práctico vais a avanzar capítulo por capítulo yo os recomiendo hacer todo lo que se pueda hacer yo he hecho todo lo que decía en el libro os lo repito hay contenido de muchísimo valor muchísimo además ella seguramente no se pare con este libro y vaya a continuar según lo que lo que ha comentado entonces si estáis con una startup os aconsejo leer este libro de verdad arrancamos con la parte teórica vale después de esta recomendación design thinking es una corriente que estaba centrada en el usuario vale eso es también es una definición de ella vale ya dice que design thinking es una corriente el diseño centrada en usuario en el cliente que permite extraer las necesidades reales del mismo y diseñar el producto pensado en su experiencia la idea centrarnos meternos en los zapatos del cliente para encontrar soluciones a su problema vale es decir se centra mucho en el target en saber en cómo es el cliente que hace qué nombre tiene cómo se llama su madre etcétera etcétera hacer una investigación profunda de todo esto para asegurarnos de que nuestro target es el correcto bueno entonces tiene tenemos cinco fases ahí la primera fase es empatizar la segunda fase definir luego idear prototipar y testar esas son las cinco fases principales os he puesto un poco rápidamente lo que vamos a encontrar en cada fase os decía la primera fase la de empatizar es ponernos en el zapato del cliente entonces ahí viene focus group entrevistas personales encuestas etcétera luego definimos definimos quién es nuestro cliente quién es el buyer persona cuál es su customer journey todo esto no os asustéis que estos conceptos se verán más adelante entonces en otras sesiones ahora os repito esta sesión es un poco genérica es una introducción a lo que viene después todo esto luego os lo explicaré desde mi experiencia idear hacemos brainstorm para saber para definir exactamente o tener claro cuando tenemos claro quiénes son los clientes tenemos que hacer brainstorm para saber cómo vamos a aportar la solución que el cliente tiene es decir cuál es su problema lo que llaman pain y cuál va a ser nuestra solución para resolver este este problema prototipar prototipar ya lo sabéis es una primera versión de la solución no es un MVP que lo habréis también escuchado sabéis lo que es no tiene nada que ver un prototipo es simplemente un una primera versión de la solución vale y luego viene la del testeo probamos funcionalidades nos retroalimentamos avanzamos y demás esas son las cinco fases del design thinking ahora bien ahora hablamos de Lean Lean es una metodología que nos permite validar hipótesis y avanzar implicar al cliente desde el principio e ir aprendiendo a base de aprendizaje o sea ir avanzando perdón a base de aprendizaje vale tenéis ahí los tres pilares que son crear medir y aprender ok esta gráfica ya sabéis que viene de Lean Startup de Eric Ries o RISE o como se pronuncia no lo sé y esa es la base de Lean Startup vale a nivel de Lean os invito a descargaros un libro que es un PDF vale está en Creative Commons que se llama el estado del arte del emprendimiento Lean de España hay varias versiones yo he conseguido esta versión de que es del 2015 y os la vais a poder descargar tiene mucho que ver o sea tiene todo que ver con Lean y hay muchísima información es un poco denso pero podéis ir mirando a ver qué capítulo os interesa y sacar lo que os interesa para vosotros vale entonces todas las cosas que os voy a compartir no sé si lo he dicho os voy a dejar todos los enlaces en la misma información de la sesión en YouTube y todo lo tengo en el Drive y os lo vais a poder descargar ahora hablamos de Agile Agile es una metodología es una metodología metodología de desarrollo que llaman iterativo e incremental son las dos palabras clave iterativo pues porque hacemos bucles y repetimos los experimentos ¿ok? e incremental porque vamos mejorando cada vez la idea es ir mejorando nuestra solución ¿qué he puesto aquí? donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según las necesidades del proyecto la idea es lo contrario de lo que era antes un proyecto en cascada ¿no? que era que todo dependía de de la tarea anterior ¿no? y que entregábamos al final del todo algo al cliente sin haber hecho reviews con él y sin haber mejorado el proyecto a lo largo del tiempo vale para resumiendo es que es eso entonces supongo que en metodología ágil hay una que os suena mucho ¿cuál es? ¿cuál es para vosotros la metodología ágil más conocida? es Scrum ¿ok? todos todos conocemos o hemos escuchado hablar de Scrum es la metodología de ágil más famosa ya volveremos ahí ¿vale? y por fin la cuarta parte que es growth hacking ¿vale? que en growth hacking lo que buscamos es incrementar ventas según Luis Díaz del Dedo que es un experto es un growth hacker él dice bueno ya os hablaré de su libro también él dice que es el proceso cuyo objetivo final es maximizar ingresos de un producto digital determinado mediante la aplicación iterativa del método científico es su definición en la que a mí me parece la mejor de todo es aplicar al final resumiendo aplicar metodologías para maximizar los ingresos las ventas en un tiempo muy corto ¿ok? visto esto vuelvo al libro de Diana ella ha sacado aquí una gráfica que a mí me parece perfectísima porque es que realmente es lo que es lo que vivimos cuando somos una startup ¿no? ha sacado una gráfica donde une estos cuatro conceptos de design thinking de lean de jail y de growth entonces ahí veis en qué fase está cada cosa lógicamente empezamos por el license thinking porque es todo lo que tiene que ver con buscar identificar la necesidad entonces pues definir el target investigar etcétera etcétera a partir de ahí veis que estamos hicimos hipótesis experimentamos y ahí viene la parte de lean si recordáis la parte de lean es aprender saber avanzar aprendiendo y corrigiendo lo que estamos haciendo ¿no? entonces ahí estamos con esto aprendemos medimos etcétera etcétera y dentro de esto veis este bucle que tenéis ahí el azulito que es agile viene en cualquier momento porque agile es definimos un escenario lo hacemos lo probamos lo revisamos con el cliente sea interno sea externo corregimos y vamos aprendiendo entonces ahí estamos con este bucle cuando creemos que ya tenemos más o menos el producto preparado y demás lo lanzamos y a partir de ahí pues hacemos growth hacking intentamos pues conseguir ventas lo más rápido posible creo que esta gráfica realmente es la mejor porque ahí entendemos todo faltaría quizás ahí otro concepto de otra metodología ágil que es Kanban yo la metería ahí ya hablaremos de Kanban Kanban es una otra metodología que se basa en las las tres palabras de to do doing y done para la gestión de tareas lo que hace Kanban es optimizar flujo de trabajo y también eso estaría el Kanban estaría en todo en todo esta gráfica de principio a fin estaría ahí metido ahora bien ya que habéis visto esta gráfica la pregunta de la que os hablaba antes y creo que penséis en cada palabra de esta pregunta ¿en qué momento sabes sabes concretamente que has llegado al encaje producto mercado es decir ¿en qué momento consideráis que sabéis con certeza se dirá que vuestro producto encaja con vuestro mercado eso es lo que quiero que comentemos ¿vale? en las redes entonces usar el hashtag marketing para startup contestar a esta pregunta porque creo que podemos tener puntos de vista distintos si si vuelvo a la diapo anterior os dais cuenta de que Diana lo pone ahí en medio ¿no? después de en medio de link tenéis encaje producto mercado ¿ok? ya lo coloca ahí mi pregunta ahora es hacia vosotros quiero que pensemos realmente en esto ¿en qué momento lo sabes? ¿vale? ¿en qué momento lo tienes claro? eso es lo que quiero que contestéis en las redes sociales ¿vale? vamos a ver creo que bueno tengo ideas yo también y creo que sería interesante muy interesante debatir sobre esto y para hoy ya eso es todo ha sido un poco larga la sesión porque son cuatro conceptos que 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 son que son pesados o sea hay mucho que decir ya veréis que en las sesiones siguientes hablaremos de esto el miércoles que viene también hablaremos de metodología en concreto de metodología ágil repasaremos Scrum y hablaremos de Kanban ¿vale? y espero que os haya gustado nos vemos el miércoles que viene os deseo un confinamiento light a ser posible y espero que estéis todos bien o sea que cuidaros quedaros en casa y nos vemos el miércoles que viene hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!